Hola amigos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Yo soy Liliana Correo y en esta ocasión vamos a conocer un poco más sobre la movilidad estudiantil. Es un programa que consiste en el intercambio de estudiantes con otras instituciones de nivel superior a nivel nacional o internacional. A continuación, algunos cuchimanes nos platicarán un poco sobre lo increíble que es vivir esta experiencia que la universidad tiene para ti. Hola, soy Daniel Esteban Solís Esquivel. Me fui a Movilidad Nacional el año pasado. Me fui a la UNAM, a la máxima casa de estudios de aquí de México. Y pues les voy a contar un poquito de mi experiencia. En investigación de mercados yo aprendí a hacer, a calcular el valor presente neto de un proyecto, a cómo buscar tendencias, a hacer un estudio de factibilidad organizacional, económico, del producto. En los tiempos libres, bueno, no tenía tantos tiempos libres porque llevé una carga muy pesada de materias. Pero lo que me gustaba hacer era precisamente irme a la biblioteca. En primer lugar, es como que centrarse, o sea, tener tu foco de atención, tus sentimientos, todo tu mente en tu meta principal. Si no tienes tu meta principal, que es estudiar en la mejor universidad o en una universidad en el extranjero, pues no vas a poder progresar. Ok, chicos, yo en verdad les invito a que hagan la Movilidad Nacional para conocer y apreciar lo que tenemos aquí en el país. Hola, ¿qué tal? Yo soy César Ávila, soy estudiante de comunicación de ya octavo semestre y yo me fui de Movilidad Estudiantil a la Universidad de Salamanca, España. En realidad no, la convocatoria es muy clara, muy precisa, así que tú puedes entregar los papeles con que te digan en tiempo y forma. Tú los entregas, son como unos 20 o así, es un poco duro en el sentido de que es laborioso, pero de que los puedes entregar fácil y rápido, solamente te tienes que poner las pilas y ya está. No es como que, ah, que tal papel y que no sé qué, no, realmente no. El único problema que yo tuve no fue con la universidad, sino fue el caso de la visa española, que la visa española tú la tienes que sacar unos dos veces antes de irte. Entonces, si sabes que tú te vas en septiembre, que tus clases empiezan en septiembre y ya, debes empezar a sacarla desde junio a julio para que tampoco te agarren con el Jesús en la boca. Bueno, la Universidad de Salamanca es una universidad, podemos decir, grande, no tan grande como tal vez lo puede ser CEU, aquí en México. Pero es una universidad que para mí, bueno, tiene diferentes recursos. Es una universidad de primer mundo, por así decirlo, es de un país de primer mundo. Pero académicamente yo siento que la universidad puede competir. No es como que, ah, porque sea de España o porque sea europea, no pueda competir contra, que la Universidad Juárez no pueda competir con ella. Claro que puede. La cosa igual hay que checar, igual nosotros como alumnos, el echarle ganas. Yo tuve alumnos, tuve compañeros allá que, por ejemplo, en la audiovisual son muy fuertes. Nosotros en periodismo somos más fuertes porque el plan está bien enfocado a esto, al periodismo. Pero audiovisualmente a nosotros nos falta mucho en cuestión de estudiantes. Y fue algo que yo allá vi y que ellos están muy, muy avanzados en audiovisual. Totalmente. Yo por mí diría que todos los estudiantes de Lujado, todos los estudiantes de México pudieran hacer esto porque es una de las experiencias, de las mejores experiencias que pueden haber. Ya sea tanto en lo estudiantil, porque te abre puertas, te abre nuevas visiones. En lo personal conoces gente de todo el mundo. Ahora yo puedo decir que puedo viajar a Alemania y puedo estar en cualquier lugar de Alemania porque todos mis amigos eran alemanes. Y me la puedo pasar por allá, así que no hay ningún problema. Y es lo mejor. O sea, es lo mejor que puedes hacer. La mejor oportunidad que te puede estar brindando la universidad. Así de fácil. La convocatoria para movilidad nacional se publica en enero y junio de cada año. La convocatoria para movilidad internacional se publica en enero de cada año. Te recomendamos seguir sus cuentas en redes sociales, movilidad.uhat en Facebook y arroba movilidad-uhat en Twitter. Yo soy Liliana Correo y te invito a que nos acompañes en nuestra siguiente cápsula de Tips Uhat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!